parte de los, precisamente de los ejercicios va a ser, ustedes saben que reanalizar este gráfico, el de 2021 lo que me pareció, me puse posteriormente a analizarlo dije, venga que es raro, y pasa lo siguiente, yo tengo que o sea, tengo que chequear algunas cosas, verdad porque lamentándolo mucho aquí no está descrito el caso completo, entonces yo llegué a la siguiente conclusión, aquí están representando dos agonistas parciales, sencillamente, no están representando la función que tiene el partial agonist, o sea el efecto que tiene el agonista parcial sobre el agonista, que es realmente lo que uno ve en aplicación acá, que fue lo que explicamos, entonces yo llegué a la conclusión que no es que el gráfico está mal es que no está representado la conjunción lo único que yo me encontré salvaje de esto, es que cuál es el sentido de tú ponerme dos agonistas para demostrarme que tú puedes tener dos fármacos que actúan sobre el mismo receptor y que tienen propiedades diferentes, o sea potencia diferente, si ya eso es un concepto re que te he hablado en vez de tú ponerme lo que realmente nos interesa que es el efecto de los agonistas parciales cuando se combinan con agonistas, que es el efecto parcial inhibidor o sea realmente aquí no está expresada la inhibición, ese efecto sino que es que sencillamente el contraste de dos agonistas parciales así que no es que está mal el gráfico, sino que es misleading en base a lo que nos interesa de la aplicación que tienen este tipo de fármacos y la falta naturalmente de explicación porque miren aquí lo que dice los partial agonists que tienen una potencia independiente entre ellos como todos los fármacos y a su agonista a lo que sería su agonista full fisiológico en este caso so no es que está mal nuevamente es que es misleading pero fue que yo cuando lo leí me lo encontré como tan tan chocante y yo pero y que es esto pero no es que está mal o sea no está mal, sino está como mal puesto sería la palabra mal ubicado o no tan estratégicamente puesto pero en fin entonces estamos claros nada, eventualmente como les había dicho vamos a tener nuestras ven acá, Rosanna llegó ella comentó en el grupo pero no, no hay nada y que fue lo que dijo? o sea que puso los ojitos eso yo no solamente dijo epa alguien escríbale, por favor sí, ya, ya, ya el celular tirado para ver si porque ya bueno, pero lo que es ella está solicitando hace un rato pero miren, entonces están aquí aquí no me está hablando nada que solicita de nuevo porque miren, ahora me salió ajá, Rosanna, te estaba liquidando yo estaba solicitando hace rato no me lo hago en tu cono y que solicitando aquí yo tengo ellos son mis ¿cómo se llama? mis witnesses no, pero está más aquí que es lo importante en fin entonces importante lo siguiente, miren de ahora en adelante nosotros vamos a hablar de órganos todos los órganos van a tener la particularidad de que van a seguir este desglose naturalmente nosotros no vamos a enfocar más en fisiología, patología y farmacología naturalmente que son los conceptos que tienen que requieren explicación sencillo como eso ahora de los otros conceptos generales anatomía y embriología lo que vamos es a hacer menciones como hemos hecho anteriormente enfoque ah miren esto es importante ¿por qué? por esto y esto y esto y esto bien fuera de ahí yo no voy a salir a menos que ustedes me pregunten naturalmente algo o que haya alguna duda crisis lo que sea pero ese va a ser el el enfoque general que vamos a tener bien estamos claro si si bien es cierto nosotros podríamos hacer una una distribución de lo que es más importante sobre otros decía miren lo más hay de fisiología sobre embriología embriología no es tan importante sí claro perfectamente podemos hacer esas observaciones pero como siempre como usted no sabe lo que le va a salir ni yo tampoco pues hay que prepararse para todo por ende todo es importante como le dije ayer naturalmente para motivos de clase en general nosotros no vamos a enfocar en los procesos pero nuevamente repito todo es importante abordando la pregunta que hizo Wainer ahorita que realmente es importante pero yo no he entrado en detalles a ustedes con eso porque realmente eso no no nos concierne de ninguna manera o sea ahora mismo eso no es algo importante para ustedes eventualmente lo va a hacer pero ahora mismo no cuando removieron el CIES estas personas hicieron modificaciones generales entre esas modificaciones generales estuvo agregar los llamados pathways y agregar el examen OIT el OIT básicamente es un examen de inglés que tiene tres componentes naturalmente lo que quita sea en idioma escrito hablado y entendimiento sencillo como eso es un examen que consta de tres conceptos o sea de tres mini exámenes tengo un compañero que lo va a coger ahora en un par de semanas él no va a dar como el insight general de como es esa estructura mientras tanto lo que me dice es que según su experiencia es un examen que va a tomar alrededor de mes y medio dos meses prepararlo según lo que me dice que no es como los steps naturalmente o sea que no hay que volverse loco pero que hay que ponerle atención porque no es tampoco un cacho que el examen cuesta como de 500 a 600 dólares yo cogí el toffoli y no es y no es fácil realmente bueno pues dicen que este es peor porque tienes componentes y según lo que está diciendo el compañero mío en los listening tú nada más puedes escuchar el audio una sola vez tú no puedes decir que repetir sí porque todo eso es con tiempo el examen bueno por el menos el toffoli yo creo que son cuatro horas que dura y es así todo con un tiempo te ponen una fila de lectura una lectura rarísima yo no sé si aquí pongan pongan algo de medicina pero ahí te ponen benedique de cueva de caverna vaina rara que uno nunca vi este no tiene nada que ver con medicina lo único es un examen general de idioma naturalmente lo que te esteja es que tú sepas hablar escribir entenderte interpretar y ya saberte el idioma no es tampoco que quieran que ustedes sean más americanos que los americanos es un asunto de asegurarse de que ustedes tengan las competencias para comunicarse de manera efectiva y ya pero eso no tiene que ver con medicina eso ya es un examen de inglés y es bueno si yo no se quema cristo que lo pase entonces tú dices que toma un material o algo si igual que todo tiene material tiene o sea es parecido a lo que ustedes han visto hay un material un libro naturalmente hay una serie de videos no hay banco de preguntas pero si hay simulacro vamos a decir como tipo en BMI y ya tú te preparas con este examen el único droga que hay es que me parece que actualmente están pidiendo que tú saques más de B más de B más o sea hay que sacar buena nota en los tres componentes si tú fallas en alguno de los componentes tienes que coger el examen entero de nuevo ese es el único asuntico ahora antes de que vean con su show y su crisis que no conocemos es un examen de inglés y ya y un examen para que usted naturalmente se va a preparar ya no tiene que ver con medicina eso es una chuchería de unos sentarse y es completamente entendible que llegan eso 100% porque ya tú no tienes si es donde el si es tú valorabas todo eso si tú quitaste el si es tienes que valorar que tú sepas de que vale que tú tenga un 280 y no sepa hablar con la gente o no sepa comunicarte pero aquí lo médico no bueno es que escribí y hay que presentar y hay que tú sabes y ustedes van a ver cuando lleguemos a Public Health ustedes saben cuál es el error el error número uno actualmente en los hospitales que llevan a Demise a lo que ellos le llaman eventos sentinelas donde se muere uno por por lo que sea que haya pasado en el hospital la causa principal es comunicación realmente eso es importante no si eso yo molestando pero claro que sí que es muy importante la gente la gente se muere por eso y se están muriendo porque es la causa principal de eventos sentinelas claro hay otras cosas pero actualmente según los reportes es sucede en comunicación y en los handoffs que es cuando hay cambio de turno cuando un médico le pasa el paciente a otro médico ahí es donde está pasando todo ahora mismo todos los problemas relacionados no al cuidado médico per se sino al manejo ya del paciente institucionalizado por Prometrick también ese no este es otra institución pero sigue los mismos lineamientos tú vas ahí tú vas a estar solo cogiendo tu examen en cámara seguridad en cuero tú entras o sea te chequean todo tú no tienes que cogerlo ¿verdad? ¿cómo? tú lo tienes que coger también obligado yo desde que salga de esto y a eso que voy otra pregunta sobre eso de los de los pathways yo lo había como que visto así por arribita hace mucho pero ¿qué es exactamente? miren el resumen los pathways son ahora mismo hay 5 están agregando el 6 son diferentes maneras en las cuales ustedes pueden convalidar el CS sencillamente eso vamos nos vamos a tomar un día donde vamos a revisar el pathway 1 y el pathway 4 que son los que ahora mismo nos interesan y aplican para todos los que venimos de república dominicana el pathway número 1 es aplicar a través del execuatur si tú tienes execuatur dominicano tú puedes convalidar el execuatur como si es está eso es para lo que han hecho pasantía y todas esas cosas si lo tiene bien si no lo tiene son una cosa del otro mundo porque está el pathway 4 actualmente 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 todas las universidades de república dominicana tienen el aval de CS significa que si tú estudiaste en cualquier universidad de medicina de república dominicana ya tú tienes de una vez convalidado el CS ya es el pathway 4 ahora hay un legero drawback en relación al número 1 y es que hay que tomar en la escuela de medicina de la guagua tener que ir a tomar todo el baño eso parece a tomar lo que llaman un mini CS no tengo detalles todavía estoy esperando detalles de eso no es un examen tipo step según lo que veo sino lo que es un asesma en general del del manejo administrativo que tú tienes que tener en un hospital ya ahora nuevamente eso a ustedes no les interesa ahora mismo ya eso es cuando ustedes hayan hecho todo su step su cosa pero si es una cosa a la que hay que estar pendiente porque como les dije van a agregar el pathway 6 van a ir modificando el año pasado eran solamente 4 ahora vamos por 6 y quien sabe que va a pasar para el próximo año porque ustedes saben que el CS realmente la idea inicial era el año pasado como mayo junio julio por ahí quitaron el CS por el asunto del COVID y lo que ellos dijeron inicialmente fue que ellos iban a quitar el CS porque no tenían por el asunto del COVID no podían tener un grupo de gente tú sabes que cogiendo examen me imagino que ya aquí todo el mundo sabe más o menos cómo era el CS y pues que ellos iban a cancelar el examen que iban a abrir los primeros 4 pathways para lo que los IMG aplicaran y que si iban a tomar este tiempo si iban a tomar un año año y medio para reestructurar el CS eso fue lo que dijeron a principios de este año como en la segunda semana de enero dijeron oye el CS para la porquería vamos a abrir más pathway ya pasó a la historia ese examen ahora nuevamente están abriendo más pathway están haciendo están están dando facilidades por así decirlo para convalidar este proceso y que los IMG puedan aplicar pero eso es ahora por asunto del COVID posterior a esto quien sabe si el próximo año vuelven con el CS reestructurado o siguen con los pathways por eso que le digo que realmente no es es algo que es importante para ustedes seguir pero como le dije ahorita no debe ser un motivo de preocupación ahora mismo cuando esto se convierte en una preocupación después que usted coja su ZK ahora mismo su prioridad es coger el Step 1 salir del Step tú y luego ahí si usted se va a complicar con esto nuevamente no le estoy diciendo háganselo loco de que como olvídense de eso tú no importa si es importante porque eventualmente van a tener que enfrentarse con esto y si usted sabe por dónde va la cosa tiene una idea de a dónde va a ir entonces si tienes que seguir estas cosas por eso me detengo a hablar para que sepan que esto existe que es la situación actual que es lo que está sucediendo y gracias gracias por decirme porque yo le estaba dando mucha larga al este 4 no eso no es importante realmente o sea eso es una vía pero no es la única y eso no es tú sabes de la única manera que yo recomiendo que se haga eso es si usted no está haciendo maná o no tiene la posibilidad de venir para acá y hacer lo que sea está frío para nada pero no la única yo no hice mucha sentía ¿cómo? yo no hice mucha sentía está bien para 2 y 4 estudiate allá tú estás feliz o sea nada lo único es que eventualmente vas a tener que ir aunque sea un par de días coge tus mini sies pero nuevamente eso todavía se está estructurando no se han dado detalles de cómo va a ser eso hasta ahora lo único que sé es que me han informado a la escuela de medicina que hay que ir presencial que ellos van a poner unas fechas que eso va a tener un costo otra cosa los pathways tienen un costo lo último que vi era como mil mil doscientos para aplicar o sea tú buscas tu documento y cosas depositas todo paga y hacen tu revisión y te aprueban ya cuesta un dineral pero dólares ahí mismo dólares ajá a que ese millonario esto es una carrera pesada y cara el asunto es que el oíste como le dije quinientos seiscientos ustedes se ponen por ahí si ustedes lo suman como quieran les da lo mismo que costaba el CS no es tan poco que una cosa del otro mundo eventualmente van a pagar lo mismo es verdad y relativamente sale más barato también porque no tienen que comprar banco de preguntas no tienen que estar bromando con eso realmente no ese dinero igual ellos lo van a ganar naturalmente pero es un poquito más sencillo mientras tú no tengas que coger otro step está todo bien eso es lo que yo digo está excelente esa mente está bien démelo lo que ustedes quieran pero ya no más step ya esto está bien así es que si no se pone a calcular la gente que estudian aquí sale con una deuda de trescientos mil dólares nosotros la ventaja más grande que tienen los IMG sobre los US ya lo saben que uno loco llega aquí hace cuarto esa gente viene a pagar su loan a pagar apretamos mira y a morirse pagando esa vaina uno va a abrir su cuarto tranquilo ese es la ventaja y otra cosa si esto cuesta un billete pero como les dije en el en el primer año de residencia usted recupera eso y más naturalmente es una inversión y nuevamente yo creo que usted gata más en cualquier otra cosa que le corresponda a su edad yo creo que usted gata más ahora mismo comprando un carro que haciendo esto yo tengo entendido que el primer año uno no gana mucho allá como médico cinco mil seis mil dólares mensuales pero que eso no le quita los impuestos y queda como cuatro mil cuatro mil y al año que te devuelven tus taxes tiene tu cuarto para ver entonces dime eso es eso es así y aquí con dos mil quinientos como le dije en estos días tres mil tú tienes una vida decente tranquila claro estamos hablando tú tirado por ahí dándote tu gusto sin hijos sin complicarte tranquilo con un carrito tú vives con una gente decente y tú puedes hacer tu liito tu vaina vivir tranquilo bien a lo que usted llamaría rico allá vivir tranquilo bien no como millonario de aquí pero tranquilo y ese es el primer año naturalmente tú vas subiendo y yo le dije después en el último año ya como R4 ya tú puedes estar dando consulta entonces tú en la mañana vas al hospital en la tarde da consulta y ya tú tienes tu pic ahí de ganancia y posterior a eso si tú haces por ejemplo un fellowship fellowship regularmente son 150 180 mil al año o sea trabajando haciendo tu fellowship entonces tú pones la media vamos a decir que 160 entre 12 son 13 mil al año o sea o sea o sea y eso es ni siquiera 11 mil mensual ¿cómo? mensual no sé eso dije perdón si dije otra cosa son 160 mil al año en promedio 13 mil mensual en un mes de eso y de esto mismo es siendo R o sea te estoy diciendo que tú viviendo alquilado que tú teniendo que pagar tu cosa y tu vaina con 3 mil tú lo haces de que soltero y cosas sin lío siendo feliz en la vida o sea más que suficiente no es un asunto y como quiera que sí que te mochan sí pero te devuelven tu tax o sea te dan tu billetazo eso eso no es yo y los tax está bien porque los tax eso es usted llega a su edad o tiene o tiene algún tipo de disability y usted tiene todos sus cuartos hasta que se muere tranquilo así mismo eso es lo bueno que usted por lo menos que usted está pagando para algo que no es que te lo están robando y lo mismo si tú dejas de trabajar te metes ahí en tu unemployment y tienes tu cuarto frío también o sea que que tú estás aportando a un bien mayor no es tampoco de que hay estoy pagando estoy perdiendo cuarto no tú estás invirtiendo en seguridad social pero en fin eh 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 fuera de esto eh si es una inversión un costo esto es yo se lo he dicho a la mayoría si no a todos desde el principio que esto es un asunto que uno realmente no puede hacer solo que hay que tener apoyo por eso que yo desde el principio le digo hablen con su pareja familia con tú el que está alrededor de usted que lo quiera de verdad porque eventualmente van a necesitar y eso que estamos hablando es de de pagos de step y y los step no son el no son lo más caro de este proceso lo más caro de este proceso son las aplicaciones más los viajes que usted tiene que dar para sus entrevistas claro ahora hay una ventaja que la mayoría de las entrevistas son online ya no hay que viajar hasta ahora pero háganse su idea de que aquí a que ustedes apliquen van a tener que fájarse con eso y ahí es que se van unos cuartos de verdad regularmente me parece que 55 60% del costo total de este asunto es ahí que se va poco ustedes tienen que pagar estadía tienen que pagar vuelo bla 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 pero eso cuando tú aplicas por ejemplo para ciertos hospitales que te quedan en otro estado no te oigo nada alguien me traduce si oigo y eso sería básicamente cuando tú aplicas cuando tú estás en Santo Domingo o aplicas a hospitales que te quedan lejos o te quedan en algún otro estado bueno lo que pasa es que una gente bien asesorada normal no va a cometer no se expondría a por ejemplo yo estoy en Nueva York no voy a aplicar a Nueva York eso es lo peor que usted puede hacer si usted puede si usted ve que de aquí están mandando doctores para la India eso es especialidad ya usted tiene que aplicar a la India aunque no le guste o sea el punto es aplicar a todos los sitios porque tú lo que quieres es maximizar tu chance de que todos esos cuartos que tú estás gastando tú vamos a echar aunque sea donde sea realmente tú al final lo recomendable es eso claro tú puedes seleccionar pero la pregunta es la siguiente tú crees que vale la pena esperar un año más a entrar a tu residencia por tú arriesgarte a hacerlo y que cerca de donde estás obviamente tú me vas a decir no quien diantre después de haber pasado todo esta lucha después de haber gastado todo estos cuartos se va a arriesgar de un año extender su proceso de formación médica porque si a ti te dicen oye te llamaron de Illinois o hay un campo de eso tú vas a decir que no vaya vaya porque cuando usted salga de ahí su licencia vale donde sea ya lo sabe palaca que me manden a mí me voy claro eso es lo que yo digo a mí me pueden poner un iglú ahí me dicen oye mira el que venga pasará la mano y yo está bien porque usted sale allá y usted sale con su usted sale de su iglú cuatro años después con ese título y después usted se va para donde le dé la gana usted no tiene que estar convalidando licencia en estado usted lo convalida cada dos o tres años pero ya usted ya dice usted quiere ir para Nueva York y podrí si hay o sea feliz o ir para donde usted quiera pero ya ahí usted no tiene nada que ver usted pone su o busca y se pone a trabajar por su lado privado o busca por ahí y se pone en lo que a usted le interese pero nuevamente luego de eso eso es lo que yo he dicho aquí a mí no me ha interesado establecerme en ningún sitio porque que yo no sé donde voy cuando me van a mandar yo no elijo yo elijo los sitios pero al final a ti lo que te en el match al final lo que a ti te llega un correo que te dice mire usted macho usted va para tal sitio ya a ti no te preguntan mira donde tú quieres ir este te conviene usted va para allá lo único que tú puedes decir ahí es sí y no ya dijiste que no para el diablo el próximo año quien quien se va a poner en este proceso sacrifica un año de no muchacho imposible hasta para win scotting si me manda para donde tú sabes lo que es literalmente para donde sea o sea donde sea donde sea claro bueno no ni allá me dicen oye mira vete para ti una vez así yo está bien hasta para allá ya yo conozco gente ahí por lo menos uno hace su sacrificio y ya la gente que está en el army lo mandan para el desierto y se van por unos chelitos claro y regoza que lo maten y uno es un sacrificio que uno hace y ya y después uno se ubica donde uno quiera si eso es par de años o sea no es tampoco de que ya mira ahí hasta que te muera no eso es hacer tu residencia que tú vas y después de eso tú sacas pie y haces lo que te dé la gana esa es la ventaja entonces en fin pero ese es un desglose del proceso más adelante de hecho yo no sé si ustedes han entrado pero aquí yo sé que ustedes no han entrado pero aquí yo de chimoso pero yo mandé un link que es el de la la estructura que estamos dando de este asunto como estoy en proceso de formalizar yo creo que aquí yo no me acostumbro a esto todavía infotutoría programa dios mía materiales no me digas que lo quito ay si yo creo que porque ayer estábamos hablando de eso y el precisamente el documento déjame ver si está aquí porque era un documento un excel que teníamos así míralo aquí nosotros tenemos un documento donde estaba como todo pero era de años pasados ¿por qué de años pasados? como ustedes ven aquí este es el del first de 2020 pero el del 2021 dice lo mismo o sea todavía como eso fue reciente todavía los cambios del CIES no no están en los libros naturalmente pero esto da una idea ustedes pueden revisar esto aquí yo le mando ese link si no se lo mando de nuevo para que ustedes hagan el cálculo más o menos de general de cuánto es que le va a costar el proceso completo ahora tengan en cuenta que esto es un proceso que no es que usted tiene que tener ese dinero arriba y atrayárselo a una gente en la cara sino que es gradual usted cohesó este puro después su dos y así bien entonces pero aquí te desarrollan una idea general de qué se trata más adelante vamos a hablar de eras más adelante vamos a hablar de freida que es un freida es un programa de es un database de residencia donde usted busca aquí por ejemplo vamos a ver si aparece donde usted busca mira aquí donde usted busca las residencias que a usted le interesa por características de su interés más adelante vamos a aprender a cómo utilizar esto hay uno que me gusta más míralo aquí este no habrá uno que te ponga más o menos como la nota que tú sacaste como lo elijero míralo aquí este este es el portal mira lo que pasa regularmente regularmente eso depende de muchas cosas les voy a explicar mira por ejemplo aquí estos son los programas de residencia de medicina interna que están registrados aquí en el en el en el freida y en el eras aquí tú los buscas por el área que te interesa por las características que te interesa por tu estatus migratorio si tú vas a necesitar visa o no también ustedes tienen estos porcentajes en los cuales ustedes pueden decidir donde aplicar en base según los chances que ustedes tengan según los registros actuales del porcentaje de AMG que tienen contratado naturalmente mientras más porcentaje de AMG tiene un hospital actualmente contratado pues más fácil se le va a usted a entrar so estas son una de las cosas que uno usa para eso regularmente tú buscas el ID con eso tú identificas el programa tú puedes utilizar esto aquí para buscar no tengo una cuenta naturalmente hecha ahora mismo pero tú entras al programa ves donde está ubicado ves cuáles son las características generales regularmente aquí cuando tú entras en la página regularmente esto yo no lo he chequeado naturalmente pero regularmente aquí cuando tú entras no me voy a poner buscarlo ahora pero tú buscas como los requerimientos que tiene el hospital en cuanto a nota y demás so es bien y así tú ves tú sabes absolutamente todo 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 por ejemplo este que yo elegí que es de Alabama pagan al año 54 mil entonces 54 mil entre 2 es igual a 4.5 Alabama está bien ¿por qué? porque es un sitio donde se paga poco nunca compare nada con Nueva York porque Nueva York es donde todo es más caro y todo es más barato o sea todo es más caro y paga más naturalmente esto lo vamos a ir discutiendo más adelante porque es importante porque así como le digo usted va perfilando buscando más o menos que le interesa pero realmente a la hora de la verdad uno naturalmente aplica todo usted aquí ven todo cuando que ellos seleccionan cuando es el tiempo de aplicación a través de era como le dije aquí usted ve más o menos cuánto que cuesta en los programas según la cantidad que te aplica y pueden eso ¿por qué nuevamente no me he dedicado a eso? pues porque ahora mismo su preocupación es el step 1 ya cuando usted tenga un pie adentro ahí usted se preocupa por todo eso ¿por qué? porque ya ahí usted sabe la vaina es de verdad sencillo como eso antes de eso todo es un sueño después de eso todo es realidad vamos claro si me da el éxito vamos allá bien por si acaso voy a escribir acá no he sentido a Rafael Rafael como que recogió me da el éxito no Rafael te asustaba yo creo que fue que él tuvo un lío con una se metió con una de estas estas muchachas te asustaba la muchacha mala controladora que nada más te cocinan pero después de ahí para allá pero no yo espero que los paquetes sean buenos por lo menos miren embrio nuevamente todos los órganos que vamos a ver lo primero que ustedes van a ver es ese asunto nosotros hemos hablado ya de algunas conexiones aquí que es lo que más importante que es lo que más nos interesa a nosotros primero conocer cuáles son las estructuras embriológicas que dan origen a las estructuras maduras sencillamente eso cuestión de que cuando nosotros más adelante hablemos por ejemplo de atraceptal defect usted sepa de dónde vino ese problema sencillamente eso en corazón quizá a diferencia de las de los otros órganos embriológicos técnicamente todo es importante ¿por qué? porque cada uno de los orígenes embriológicos da defectos directos y de y toda esta patología nosotros la vamos a ver la vamos a ver tanto aquí en parte como otras en UV todas las vamos a ver y a veces como le he mencionado anteriormente tú tienes un caso donde te enseñan donde el diagnóstico está dirigido a alguna patología cardíaca congénita y ustedes saben ¿verdad? que lo que le van a preguntar no es que hacemos con él sino de qué estructura embriológica deriva el área afectada en este paciente eso es lo que ustedes van a ver en uno en este boom o sea es algo tan sencillo como eso saber cómo se originan algunas de las estructuras de interés vamos a hablar más adelante cuando hablemos de circulación fetal de ventana oval qué es lo más importante acá fíjense que usted sepa los diferentes procesos que dan origen a las estructuras oigan bien primero dije cuáles son los elementos embriológicos que dan origen bien más adelante cuando nosotros hablemos de foramen oval ya ustedes tienen que saber que hay un septum primum y un septum segundum que son dos estructuras que crecen en tiempos diferentes y que se encargan de sellar primum anterior secundum anterior lo que sería ya en edades ya en formación completa cardíaca el septum interatrial y ya ustedes saben que algún tipo de defecto ya sea en el septum primum o segundo ustedes van a tener atraceptar defectos cuando nosotros hablemos más adelante de las características clínicas ya está por dado de que usted está ubicado de que usted sabe dónde que está el problema de más adelante ahora como le dije cuando hablemos de embriología de circulación fetal materno fetal y nosotros hablemos de ventana oval usted sepa de cuáles estructuras estamos hablando y cuál es la importancia de ella para el correcto desarrollo vamos a ver que inicialmente la ventana oval en circulación fetal debe estar abierta que los atrios deben estar comunicados vamos a ver más adelante por qué porque eso es importante esencial para el correcto desarrollo pulmonar y circulatorio y por qué luego de que el niño nace esta ventana oval tiene que cerrarse y vamos a ver también qué pasa cuando no sucede los llamados émbolos paradójicos todo eso es lo más importante nuevamente todo es importante primero estructura luego procesos tienen que saber cómo se originan cada una de las cavidades cardíacas tienen que saber cómo se originan los dos grandes vasos que hay un tronco inicial que se forma un septum que el septum gira sobre su eje formando una hélice y que posteriormente sólo queda origen a la división de los grandes vasos porque cuando hablemos posteriormente de transposición de grandes vasos cuando hablemos de ventricular septal defect ya ustedes tienen que tener una idea de dónde están ocurriendo los problemas por ejemplo acá si nosotros estamos viendo que dentro del desarrollo ventricular nosotros tenemos la espiralización del tronco arterioso donde dividimos por este segmento la parte aórtica de la pulmonar ya ustedes saben que si esto no sucede no vamos a poder dividir la arteria pulmonar de la aorta y eso es igual a la malformación que mencioné llamada tronco arterioso o sea el proceso de formación del septum aórtico pulmonar incompatible con la vida a ver si la misma tronco se son y bueno cuando hablemos de los diferentes de las anomalías cardíacas vamos a ver que regularmente la gran mayoría la gran mayoría que son modificaciones mayores como tronco arterioso son incompatibles con la vida ahora cuando usted le nace un niño un producto con una de estas malformaciones el nació pero regularmente si está vivo independientemente de la clínica que tenga o el estado es porque hubo una adaptación regularmente cuando hay alteraciones estructurales cardíacas tienden a haber anomalías secundarias que permiten la vida de ese paciente por ejemplo cuando hablemos más adelante de tetralogía de falot de esto mismo de tronco arterioso que vamos a ver oh entonces la la aorta se queda del lado derecho y la pulmonar del lado izquierdo entonces tú me estás diciendo que la sangre desoxigenada se manda para la aorta sistémica eso es muerte ahora qué pasa si tú tienes una comunicación interventricular que se va a mezclar la sangre que llega por del ventrículo izquierdo del ventrículo derecho y vas a mandar sangre con baja oxígeno pero no desoxigenada tú vas a tener una cardiopatía cianótica pero vas a vivo la mayoría de las malformaciones grandes desarrollan malformaciones secundarias que permiten la vida así que para motivos de esto de embriológico todas las cardiopatías congénitas mayores son compatibles con la vida siempre hay si nace hubo alguna adaptación algo pasó por ahí o como decía no necesariamente adaptaciones sino malformaciones secundarias bien fíjense que aquí nosotros tenemos formación ventricular donde está bueno miren regularmente ustedes ven donde están aquí déjenme buscar una imagen que por alguna razón no está endocardial coxinus coxinus endocardial coxinus que por alguna razón no está ahí mirenlo aquí mirenlo acá este se va mejor miren en el periodo embriológico nosotros tenemos estas cuatro estructuras regularmente las que están representadas son estas dos que son los llamados endocardial coxinus que es importante de esas estructuras que aquí están como media no sé donde fue que la vi pero están como media olvidada en el otro se ve en el otro cosa como en el otro que se ve uno se ve esto si si pero no está exacto solamente está uno y no están los principales cada vez que le hablan de coxinus regularmente le van a hablar de los laterales claro el de medio es importante porque es el que te conforma la parte fibrosa del septum interventricular fíjense vamos a traer esta imagen para acá fíjense miren ya nosotros sabemos que tenemos el corazón ya sabemos que el corazón inicia como una masita rara y que van sucediendo cosas que lo primero que regularmente sucede es la formación del septum primum posteriormente septum secundum que son los que forman la porción membranosa del septum interaterial bien posteriormente nosotros tenemos aquí que se va formando el septum interventricular interatrial interventricular que sucede la este es membranoso dijimos el interatrial es completamente membranoso el septum interventricular tiene dos componentes fíjense acá que es lo que ustedes están viendo aquí musculo que la porción muscular crece y asciende formando la porción muscular del septum interventricular ahora el cardial cushion que es lo que ustedes están viendo aquí como se comporta el endocardial cushion que es lo que hace que termina de formar la porción superior del septum interventricular entonces septum interventricular tiene una porción membranosa superior y una porción muscular inferior es importante que sepan los origen embriológicos la porción muscular el mismo músculo ventricular cardíaco porción intermembranosa endocardial cushion la parte central parte dorsal que es importante aparte de eso que esto mismo es el endocardial cushion que mencioné anteriormente usualmente lo más importante son los laterales porque son los que conjuntamente con el dorsal nos dan origen en as las bueno válvulas válvulas cardíacas ahí yo puse cuatro pero son tres mitral y tricuspidia ya nosotros mencionamos anteriormente que tienen que tener un cuidadito con los vasos sanguíneos los vasos sanguíneos mayores que son una dependencia ventricular como ven acá que se forma un septum al aórtico pulmonar que sufre un proceso de espiralización donde se obtiene la posición anatómica normal de los dos vasos eso es lo que determina que aquí en el lado derecho va a quedar al final como saliente vascular vamos a traerlo para acá para que nos entendamos mejor que es lo que estamos viendo aquí nosotros tenemos posterior esto es otra vista ventrículos aurículas que es lo que nosotros estamos viendo aquí que los ventrículos inicialmente parece más un bulbo parecen un bulbo están conectados ya nosotros sabemos que la porción inferior del septum interventricular lo forma el mismo músculo interventricular y que posteriormente la porción superficial superior perdón está formada por la parte dosal del endocardial cusus ya nosotros sabemos que los laterales son los que forman las válvulas atrioventriculares y vemos que inicialmente en el periodo embriológico los dos ventrículos tienen una saliente común consideren eso tronco arterioso tronco da origen a ramas arterioso arterial esto es lo que nos va a dar origen más adelante a nosotros a aorta y a la arteria pulmonar que es lo que ustedes ven aquí que es lo que están viendo que sale un septum que comienza a dividir los orígenes de ambas arterias comienza septum ese mismo septum es el que da origen a la porción membranosa superior interventricular y es lo que nos va a permitir a nosotros finalmente dividir la parte pulmonar la arteria pulmonar que es por la cual se da continuidad al ventrículo derecho y la que me va a separar la saliente de la aorta del ventrículo izquierdo este proceso es espiralización importante porque vamos a ver esta malformación cardíaca más adelante tronco arterioso donde un único vaso sanguíneo con sangre oxigenada más desoxigenada salen directamente de ambos ventrículos cuando no se da de manera correcta este proceso bien estamos claro de las malformaciones eso nosotros lo vamos a ir viendo no me enfoco mucho en eso ni tampoco en la el el desarrollo mencioné el troco arterioso pero vamos a ir viendo las demás lo único que me interesa ahora es que entiendan un poquito de las bases de formación cardíaca de que cuando nosotros hablemos como le dije del septum interatrial del septum interventricular conozcan sus partes del origen de los vasos sanguíneos mayores cardíacos de las arterias mayores sepan de donde vienen ojo a quien está representado esto no lo voy a poner en un lado pero por si acaso el desarrollo de los cautions que como ustedes ven dan origen a las válvulas atrioventriculares aportan al desarrollo del septum de la porción superior membranosa del septum interventricular necesitan se requiere vitamina A para ese proceso por si acaso eso es importante vitamin A como fue para que se desarrollen de manera adecuada necesitan vitamina A es importante miren derivados aórticos nosotros vamos a tener los faringeal pouch y derivados aórticos ayela con relación ya que pasamos en lo carnet coche que esto suele ser una malformación en los pacientes con down syndrome que los pacientes con down syndrome suelen tener suelen hacer con ese problema de missing endocardial cohesion y suelen tener problemas congénitas cardíacas por eso del septum aprio ventricular así es importante recuerden que siempre que hablemos de cuando nosotros hablamos de síndrome de down a propósito de eso cuáles son las enfermedades en las cuales ellos tienen aumento de riesgo ya mencionamos una y miren ustedes yo voy a tener un lío que están con una bociadera que parecen muchachos yo voy a comenzar a llamar por nombre de nuevo yo les voy a matar a ustedes un día de yo le decidime una atrio ventricular septal dife fíjense que dije atrio ventricular septal dife o sea he de ambos porque digo ambos porque más adelante cuando hablemos de ventricular septal dife vamos a ver que estos son un poquito más específicos de por ejemplo edward edward el virashid amiloid que está relacionado con el desarrollo de alzheimer y que curiosamente se comparte con la trisomía 21 o sea están en el mismo cromosoma que otra patología atresia dodenal atresia dodenal y hirsch prundis hirsch prundis hirsch prundis ese realmente el nombre que recibe es aganglionic megacolon megacolon aganglionico pero si tu lo puedes llamar así que otra cosa atlantoaxial atlantoaxial instability eso lo vamos a ver más adelante que ellos suelen tener antilas y axis las dos primeras vértebras tienen a tener instability de esas de ese junction lo otro es que vas a decir rafael o sea puede presentar de picante características en los ojos la pregunta fue no característica de down sino enfermedades a las cuales están aumentos de riesgo los síndromes de down pacientes con síndrome de down ok celiac celiac disease y también hearing loss y mental mental de recordación ok acud acud melocitic loquimia en el 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 también aquí el 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 apnea por la megaglóxia ¿cómo? obstruptislip apnea por la lengua grande esa es la macroglóxia obstruptislip apnea obesidad bien bien ya está bien, hay más pero está bien miren de aquí de los derivados aórticos es importante que ustedes tengan una noción integral de cuáles son los derivados vasculares que se originan desde la aorta fíjense que la aorta hasta aquí por colores están señalizando cada uno de sus derivados ¿qué es importante de aquí? fíjense los tres más importantes tienen su highlight seis nosotros vamos a ver más adelante que por debajo de aquí del arco aórtico pasa el nervio laríngeo recurrente vamos a hablar de signo del síndrome de Horner lo que le pasa a la gente que tiene dilatación de la aurícula izquierda que desarrollan eh ronquera porque cuando crece comprime el nervio bien vamos a ver más adelante que aquí en esta región es a lo que nosotros le llamamos remanente del ducto arterioso vamos a ver más adelante cuando hablemos de circulación fetal ¿qué es eso del ducto arterioso? aquí se forma el ligamento arterioso y eso es importante porque cuando hablemos de disección aórtica traumática vamos a ver que la causa principal es esto de que cuando se produce algún tipo de trauma por ejemplo automovilístico ustedes saben que está en la fuerza de desaceleración donde se va para adelante y después para atrás como aquí la aorta tiene este punto fijo puede romperse en esa área y causar una disección aórtica traumática le van a preguntar ¿cuál fue el arco aórtico el derivado de arte aórtico que dio origen a la presentación del caso que le comenté una persona que tiene un accidente automovilístico tenía su cinturón de seguridad llegó al hospital muerto con una disección aórtica ah ustedes tienen que saber entonces que aquí en el Istmo toda la toda la aorta se mueve menos eso porque está ahí fija hacia las venas pulmonares bien vamos a hablar más adelante que es importante la correlación entre la subclavia derecha con su cuarto arco faríngeo y posteriormente súper importante que el tercer arco faríngeo es el que da origen a las carótidas eso es súper importante será aórtico bro será aórtico como o sea que será arco aórtico que tú has dicho dos veces arco faríngeo oh sí 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 perdón eso es lo más importante de aquí ah mira aquí el tronco arterioso que lo mencioné anteriormente de aquí realmente para su estabilidad emocional no es tan importante que se aprendan la conceptualización de todos los pliegues y organizaciones que se dan en el proceso de el desarrollo envirológico cardiovascular lo que sí es importante es que sepan cuáles son los elementos envirológicos que dan origen a los elementos más importantes funcionales cardíacos por ejemplo más adelante vamos a hablar del seno coronario que es donde drenan la parte del corazón las venas que drenan a las arterias coronarias y vamos a ver el efecto que tiene tener insuficiencia cardíaca derecha sobre el seno coronario eso es importante que sepan de donde viene naturalmente las grandes arterias que otra cosa ya hablamos de los cautions y de a que dan origen por si acaso las semilunares son las que están en la válvula órtica o sea la las órticas las valvas que dan origen a a las válvulas a la válvula órtica las valvas y la pulmonar no también bueno lo que pasa es que vamos a hablar de unas consideraciones pero si vamos a hablar de unas inconsideraciones pero si ajá no eso mismo que las semilunares son la órtica y la del tronco pulmonar si están ambas pero hay una consideración como de que vamos a ver miren importante que dan origen a las venas cavas sobre todo cuando hablemos de hígado y hablemos de cómo diferenciar un sangrado intrahepático de uno superior o sea de uno que ocurre intrahepático versus una versus un sagrado por daño a la inferior venacaba ahí vamos a abordar un poquito más de eso pero es importante que sepan de dónde se originan cada una porque se lo van a preguntar naturalmente ya lo otro no es tan 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 esto si es ultra mega high yield esto si es demasiado importante fíjense que interesante qué es lo que estamos viendo aquí cuál es el patrón aquí lo que estamos viendo es circulación materno fetal cómo a través de la placenta los órganos del producto feto reciben sangre primero una pregunta en el en el 20 no había como un corte seccional del cordón umbilical no no es el mismo gráfico bueno primero si nosotros cortamos el el cordón umbilical qué es lo que vamos a ver dos arterias y una vena dos arterias la gelatina de cuarto de hecho vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo como va vamos a ver miren bien miren bien lo que yo estoy haciendo una vena y dos arterias ya lo que hay alrededor lo que ustedes saben que llaman el tejido conectivo el el jelly el wartong jelly que es sencillamente un tejido conectivo protector de 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 suporte a estos vasos principalmente entonces entonces tenemos una vena y dos arterias que es lo primero que estamos viendo que la vena yo la puse roja y las arterias ¿por qué? porque así al revés aquí las venas son las que se encargan de llevar la sangre oxigenada 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 y las arterias las de oxigenada y aquí al revés igual que como pasa en la arteria pulmonar que es la única arteria del cuerpo ya desarrollado que maneja sangre desoxigenada tienen que tener cuidado con los colores que uno siempre que vea amarillo que vea rojo dice eso es arteria aquí al revés entonces ¿qué es lo que nosotros eso es lo primero que hay que denotar? que es al revés y tiene sentido esto ¿por qué tiene sentido que sea así? ¿por qué tiene que ser así esa distribución? porque la sangre proviene de la madre de la sangre proviene oxigenada de la madre o sea el pulmón no está funcionando a ese nivel no está desarrollado por lo que se necesita ingresar la sangre por la parte venosa ¿pero por qué yo no puedo dar la pulverteria? ¿cómo se necesita porque la sangre ¿cómo? porque bueno por muchas razones porque por ejemplo las venas tienen válvulas y las arterias tienen un proceso anterógrado no retrógrado además se supone que por el pero eso no me dice nada porque si yo lo pusiera todo al revés las válvulas no tienen ningún tipo de problema lo único que hacen las válvulas venosas es que no te permiten el retrógrado el flow y ya pero aquí eso no es un problema porque tú la presión siempre va a venir del elemento que reciba más sangre y ya y ese va a ser el flow el flow te lo determina el flujo es determinado por presión como vamos a ver cuando entremos a era diferencia de presión sobre resistencia el flow te lo determina es la resistencia pero más importante la diferencia de presión como las cosas van en el tejido sanguíneo si va de aquí a aquí es sencillamente porque la presión de acá es mayor que la de aquí e inverso miren que es lo que pasa el cliché arteriovenoso es así mismo arteria vena entonces si tú quieres traer a un producto vamos a ponerlo así a un producto tú quieres traer sangre oxigenada tú tienes que preverla de una arteria ahora si tú estás cambiando de tejido en el caso aquí placenta la única vía en la que tú puedes establecer ese cambio es pasando de arteria a vena ¿por qué no puede ser al revés? porque estaríamos diciendo que la sangre de la madre viene de venas y en una persona normal en venas ¿qué es lo que tú tienes? sangre desoxigenada por ende no sería efectivo bien ¿entendieron? sí o sea el cambio vascular siempre arteria venas y venas arterias entonces tú quieres llevar de un sitio a otro de un órgano a otro que y no son órganos que están en serie pues la manera más efectiva de tú llegar a oxígeno es si tú conectas una arteria de donde está la fuente de oxígeno con una vena de donde no está de donde tú quieres llevar oxígeno porque si tú lo haces de manera al contrario tú lo que vas a estar llevando es sangre de oxigenada y también como hablamos como el flujo es determinado por presión si tú conectas una arteria con una vena tú te aseguras de que la presión arterial siempre va a ser mayor que la presión venosa y eso te va a asegurar que no importa lo que pase tú siempre vas a tener flujo hacia acá bien hacia el producto estamos claros una pregunta esto es lo que explica el ductus venoso vamos para allá pero esa es una una de las cosas pero el ductus venoso no es producto de presión es producto de los llamados shunts que vamos vamos a ver acá hay tres shunts en la circulación materno fetal ese es uno el primero entonces ahora si vamos a seguir con el flow entonces que es lo que estamos viendo en la placenta está llegando primero la sangre oxigenada por la vena umbilical bypass bypass la circulación normal un bypass que sucede fíjense lo que hay aquí antes de chocar con el tejido hepático antes de chocar con el tejido hepático vemos el primer shunt hay una estructura llamado ducto venoso que me conecta directamente la vena umbilical con inferior vena cava bypass la circulación tanto portal como la hepática porque es importante eso porque es importante yo tener este desvío de sangre yo tener el ducto venoso porque porque yo no no debería demandar toda la sangre que está llegando aquí al hígado porque necesitan sangre los pulmones porque el hígado los pulmones porque el hígado realmente el hígado lo que se necesita en la vida embrionaria es un hígado que tenga capacidad de irrigarse que lo mantenga ovido sin nada ya para la vida adulta el hígado está formado por dos arterias tanto el sistema porta como la arteria hepática que van a irrigarla y ya va a tener una circulación dual pero la vida embrionaria solamente se necesita oxígeno no pero aquí tú tienes también tú tienes tu sistema dual la diferencia es que aquí tú quieres bypassar esto y la razón principal es que aquí me está entrando todo el oxígeno que yo tengo disponible para el cuerpo entero si yo mando toda esa sangre oxígena para el hígado el hígado que es uno de los tejidos más metabólicamente activos se va a chupar todo ese oxígeno lo va a jalar tú y no va a dejar para nadie yo tengo que va a ir pasar al hígado y meterme de una vez para la vena que va a inferior porque si meto toda la sangre para acá toda la sangre oxigenada se va a chupar el oxígeno y no me va a dejar para nadie se lo va a comer por eso yo mando un poquito para allá resuelvan ahí manténganse pero la gran mayoría la mando directamente a venacaba inferior ¿para qué? para que me llegue a corazón ¿por qué? porque el corazón es que me lo va a mandar a todos los tejidos y me lo va a distribuir de manera equitativa entonces el primer shunt como ustedes ven me sirve para evitar congestión hepática y para asegurar que todos los tejidos van a recibir oxígeno de manera adecuada aquí nosotros nos encontramos con el segundo shunt lo que estamos viendo aquí es que ya el corazón está formado tenemos nuestras cuatro cavidades tenemos aquí una otra arteria pulmonar aquí nuestra aorta pero lo que estamos viendo es que aquí pasa algo parecido a lo que vemos acá con el ducto venoso ¿qué es lo que vemos? la ventana oval se encuentra permeable abierta por ende la sangre que llega al atrio derecho pasa directamente al atrio izquierdo y poca pasa a la circulación pulmonar ¿por qué eso es importante? bueno porque eso es para bueno en la vida embrionaria hay un aumento de la presión auricular derecha de manera fisiológica lo que mantiene ese shunt venoso hacia la aurícula izquierda para que vaya la circulación para que haya el ventrículo izquierdo y vaya al sistema pero ¿cuál es el problema que vaya para el tejido pulmonar? necesitamos irrigación cardíaca porque necesitamos irrigación cardíaca porque las arterias coronarias se dan en la misma porción ascendente del del arco aórtico y si se va por el trigo pulmonar no va a haber irrigación cardíaca pero lo que pasa es que si la sangre se manda al ventrículo derecho pasaría entonces a la arteria pulmonar y como los pulmonos no están funcionando y hay una mayor resistencia de la arteria pulmonar se va a chontear hacia la aorta y la aorta lo que está llevando es sangre desoxigenada o sea estaríamos en nada sería un ciclo fútil realmente por eso cuando el BBE nace ahí es que se cierra ese ventrículo el 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 ok la 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 lo que tú me dices Winer es que la razón por la cual el shock existe aquí es porque si todo se manda para acá de la circulación pulmonar pasaría a la aórtica a la aorta descendente a la aorta y cuál sería el problema con eso el problema con eso es que se llevaría directo a a que esa sangre pase de nuevo a las arterias umbilicales y le se mezcle con la desoxigenada y no llegue a donde tiene que llegar a donde tiene que llegar a los tejidos que la vayan a necesitar pero es que esta sangre o sea tú me estás diciendo que esto lo manda para acá esto para acá pero es que esta sangre no mira que lo que pasa esto aquí ya sería este es el componente arterial y fíjate esto es morado no es azul morado es low no very low o sea aquí hay oxígeno esta sangre que está aquí oxígena todos los tejidos a todo lo que queda oxígena riñón oxígena circulación esplácnica o sea todo gastrointestinal mira aquí esta sangre que tú estás viendo aquí es de aquí que viene aunque no te he representado entonces esto si esto da oxígeno yo dana pero es por eso mismo lo que estaba mencionando que recuerden que el corazón las arterias coronarias es de la primera de la porción ascendente del arco aórtico si la circulación se fuera para el ventrículo derecho y luego al tronco pulmonar para luego irse por el ducto arterioso no se irrigaría el corazón por la percera tú 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 cómo mira lo siguiente si fuera de la manera en la que tú estás diciendo lo que pasaría es esto si yo cierro esto aquí verdad significa que aquí no se genera presión en el ventrículo en la aurícula izquierda por ende no se genera presión aquí y si no se genera presión aquí qué pasaría con la aorta ascendiente cómo sería su presión baja ahora si toda la sangre bajara al ventrículo derecho posterior al círculo pulmonar y de aquí subiera a través del ducto arterioso a la aorta descendente la sangre se devolvería para acá porque esto sería un circuito de baja presión así que si esto tuviese cerrado eso no sería un problema aquí están aquí están las válvulas semilunares y todo el mundo feliz oh ya entendí ya me acordé porque porque hay una patología cuando tú tienes ese ducto cerrado es que tú tienes no sé el ventrículo no se no se forma se queda atrofiado el ventrículo entonces se necesita ventricular hypoplasia bueno podríamos decir esa es una razón ahora hay una más importante pero esa es una razón primero la razón principal por la cual existe el PDA el patent foramen oval es lo siguiente vamos a traer otra imagen para que nos entendamos mejor fíjense fíjense cuál es la lógica detrás de esto es importante porque son las preguntas que le van a hacer aquí lo que hay es que entender fíjense la sangre viene para acá y pasa por el foramen oval la mayoría pasa para acá aurícula derecha y luego ventrículo si está llegando sangre aquí eso forza a que el ventrículo tenga que funcionar por ende que se desarrolle porque es un músculo bien esa es una razón pero nuevamente no es la más importante pero si es una razón en la sangre ahora aquí de ventrículo tiene que ser bombeada se desarrolla el ventrículo bien ahora la razón principal que Wiener iba por ahí por la cual no es correcto mandar el biggest flow de a la circulación pulmonar es que como están los pulmones en la vida fetal no colapsado no se expande mientras ese muchacho está ahí no repira no se expande entonces como es la circulación pulmonar como es la presión del sistema pulmonar positiva altísima altísima y aparte si en uno pulmón es colapsado con una presión altísima que lo que ustedes van a ocasionar encharcamiento pulmonar un edema pulmonar antes de ganarse de respirar porque esto es un sistema un circuito acá esto aquí es un circuito de alta resistencia aquí los pulmones no pueden recibir grandes volúmenes de sangre un poquito nada más por eso es que existe el pda bueno pda de la patología sería ducto arterioso ducto arterioso lo que hace es que me saca la mayoría de la sangre que iría para los pulmones para la aorta descendente para que para no encharcar a los pulmones todavía no se han expandido bien la otra la otra razón por la cual eso es importante es para mantener una correcta oxigenación de la parte superior miembro superior cerebro asegurar que el tejido cerebral va a recibir todo el oxígeno posible porque miren como sale la sangre del sistema pulmonar sangre con menos oxígeno miren acá rojo mucho oxígeno cerebro oxígeno hay que asegurar esa oxigenación bien estamos claro entonces esa es la razón también por la cual luego de que el niño nace se cierra el PDA y ahí si tú quieres mandar sangre para los pulmones porque se están expandiendo como se expanden los pulmones disminuye la presión del sistema circulatorio y ya todo esto pierde sentido ya no es necesario una pregunta perdón ajá en el artículo y la aurícula derecha perdón básicamente se liga sangre oxigenada con sangre oxigenada no en cierto modo en el único sitio donde tú ves que se mezcla sangre oxigenada con oxigenada es aquí en la aorta descendente donde el ducto arterioso lleva sangre del componente pulmonar mezclada con la sangre que está saliendo del ventrículo izquierdo acá lo que tú mencionas eso es el shunt fisiológico que lo vamos a ver que es la mezcla de las venas bronquiales y venas pulmonares ahí es lo que creo pero vamos a tener lo que dice por el dibujo del libro porque como aquí por ejemplo tiene que o sea viento estúpidamente los colores que el rojo tiene oxígeno pobre entonces si ustedes tienen el dibujo en la aurícula y el ventrículo derecho ahí muestran los dos colores juntos o sea entramos aquí en la aurícula y el ventrículo es que ahí hay un derecho hay dos corrientes que pasan de una manera tal que no se liga la dos sangre yo no entiendo o sea tú estás diciendo que porque aquí no se mezcla aquí se mezcla te estoy preguntando aquí no se mezcla nunca de ellos se mezcla ¿por qué? por la siguiente razón o sea déjame ver si yo entiendo tú te refieres a mezcla de cuáles sangres o sea ¿qué sangre es la que tú dices? la oxigenada es oxigenada porque ahí si tú te fijas tiene como que por la vena acaba de superar tiene como que entra entra sangre ¿verdad? ajá también por la la interior entonces ahí como que se mezclan las dos en el dibujo y como que confunden ay que yo pensaba que tú me estaba hablando como que había una mezcla por aquí y si todo está normal no debería haber pero claro naturalmente naturalmente lo que pasa es que como esto es una representación super mágica aquí lo que te quiere representar es que la mayoría de la sangre oxigenada pasa directamente a la aurícula izquierda y que la mayor parte de la desoxigenada que viene del componente de la vena cava superior pasa al sistema pulmonar ahora naturalmente como tú mencionas aquí se mezcla todo porque dime tú no tienes un trayecto de que mira por aquí pasa tú y por aquí pasa tú o por turnos no pero si tienes razón lo que pasa normalmente que esto es una representación esquemática y yo y yo ese tipo ese tipo de cosas yo las entiendo porque yo le he dicho a ustedes a veces que yo menciono o hago cosas que no son 100% ciertos pero es para llegar a un punto bien entonces aquí si naturalmente aquí se mezcla todo y se vuelve un disparate o sea toda la sangre pero nuevamente es un asunto conceptual bien déjame ponerme los audífonos porque por alguna razón de hace un par de días yo no te estoy oyendo nada pero muchachos pégate esa cosa bien yo yo no recuerdo yo danos y hace mucho yo leí hace mucho mucho que en los en los en los de la vena cava superior había unos remanentes de válvulas espérate espérate no estoy seguro quizás eso sea o eso facilite a que de cierta manera se sepa eh me oyen ahora espérense 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 hello hello espérate dígame ahora que yo estaba conectando esto no entendí nada deme ahora bueno hello hello señores oigan miren están haciendo mucha ciencia ahí es imposible que tú tienes dos tubos que tienen un flujo de mayor presión a menos presión no se junte o sea es como yo le dije le estaba explicando a rosana en su momento si ya tienes razón ahí se mezcla todo esto es una porquería todo ahí ahí se mezcla esto y uno puede venir a hacer ciencia y decir que no se mezcla que hay un flow de que cuando late pero al final eso es un circuito cerrado cuando tú tienes un circuito cerrado y hay dos secciones que se conectan ahí todo se mezcla realmente si nos vamos a eso esto debería estar representado aquí como esto ahora si lo hacen de esa manera pierden el sentido conceptual y nuevamente eso yo como como a veces lo tengo que hacer es como una mentira blanca bien y eso a veces para tú explicar cosas o a denotar un punto la importancia de que en este caso de que estas estructuras existen tú tienes que hacer ese tipo de mentiras blancas por así decirlo por eso como le he comentado en otras circunstancias yo mismo se lo digo miren no es así del todo pero es para que me entiendan y podamos tener un fundamento y luego construir un concepto real de aquí podemos poner una asesciencia y todo lo que ustedes quieran decir que no que la presión de aquí es más bajita que la de aquí entonces cuando aquí está viniendo que esta se lleva toda la sangre para allá y no permite que esta pase es más que hay un chin de reflujo para allá porque es un sistema de presión menor toda la asesciencia que ustedes quieran ahora como yo les he dicho eso no es importante a ustedes no le van a preguntar de cosas que son a interpretación la interpretación suya ni mía eso no importa lo que lo que importa son los conceptos mayores generales por eso es que yo muchas veces le he dicho no hagan ciencia no hagan ciencia aquí usted tiene que meterse en la cabeza los conceptos generales que ayuden a explicar el por qué existen estas estructuras cuál es el beneficio y cuando hablemos de las patologías por qué pasa lo que sucede sencillo como eso yo le voy a decir realmente eso yo lo entiendo y tú sabes porque nosotros técnicamente nos formamos juntos de que eso es importante o aprendimos a que eso es importante el detalle es que si yo tengo un grupo de personas aquí tenemos que regirnos siempre por partes generales porque yo me puedo entender contigo con Rafael o con cualquiera en base a sus ideas personales pero entonces dejo a los otros en el aire por eso es que cada vez que me salen con algo yo le digo espérense porque es que no puedo individualizar y nuevamente nosotros podemos aquí durar días hablando de los diferentes mecanismos entre comillas fisiológicos que nosotros no vamos a inventar hablando porquería de por qué puede ser así y no ahora eso es importante no a ustedes no le van a preguntar nada de eso nada de eso ¿por qué? porque son nuevamente son especulaciones lo primero y otra cuando uno trata de explicar un proceso fisiológico y eso lo vamos a ver mucho de aquí en adelante uno separa las cosas las cosas que normalmente no se separan como aquí ¿cómo tú separas la sangre que hay aquí de la vida? nuevamente podemos hacer ciencia pero no hay manera realmente tú puedes priorizar pero no hay ajá aquí no eso es normal es normal de hecho tiene que pasar pasa por eso es que digo que es irrelevante totalmente es totalmente irrelevante va a pasar si hubiese algún problema una patología créanme que ahí si estuviese todo explicado ahora como eso es nada es un asunto de colores realmente pues sencillamente eso por eso mismo que no tiene sentido por eso le digo miren si no me ustedes son libres en el proceso y no es nuevamente no me interesa nunca imponerme ni nada de eso pero se los digo desde ahora y se lo he dicho desde el principio y no se lo vuelvo a decir si se salen del proceso ustedes van a ver al final el error y yo se lo digo es por experiencia porque como mencioné anteriormente yo hacía eso mucho que cuando intentaba aprenderme las cosas me iba por ahí me ponía esa ciencia y hacía más ciencia que lo que me aprendía no estoy diciendo que es su caso estoy hablando de mí de mis errores y al final cuando yo me enfrentaba a las preguntas eso me perjudicaba más que beneficio ¿por qué? porque a veces yo con mi ciencia en mi cabeza me iba a sitios donde la pregunta no estaba ni remontamente dirigida y como ya les dije aquí le van a preguntar cosas como yo les he dicho esto es un lenguaje aquí le van a preguntar cosas que usted se lo diga a un médico en Rusia y él lo va a entender si usted lo dijo bien aquí por eso todas esas cosas donde hay percepción de que es lo que pasa y de que si es eso no va para ningún lado ni le va a salir en el examen y usted cree que eso le ayuda ahora a estudiar pero se va a dar cuenta más adelante que eso lo único que hizo fue confundirlo bien y como mencioné anteriormente como estamos también en eh grupal no podemos caer en eso lamentándolo mucho porque vamos a tener conversaciones paralelas que no nos van a llevar a ningún lado porque nuevamente se me coló aquí se murió no eso pasa eso no es relevante lo que si es relevante que usted entienda por qué la circulación materno fetal es como es eso es lo primero que entienda las irregularidades que hay lo que se sale del contexto o lo que uno llama contexto lógico por qué es importante tener tres shunts o cuando usted le pregunte qué es lo que evita que el oxígeno transplacentario llegue a este punto a una llegue esa sangre con una alta concentración de oxígeno a los shunts derivados o te pregunten qué es lo que evita que el sistema hepático consuma gran parte del oxígeno transplacentario al ducto arterioso que si es importante que más adelante usted sepa que el ducto arterioso esto luego de que usted nace esto involuciona ya no es útil al contrario es deleterio que esto cuando usted nace se cierra se oblitera y se forma el ligamento falsiforme ¿cómo? no este ducto venoso está aquí y ducto arterioso está aquí arriba ducto venoso y arterioso bien y aquí foramen oval que ustedes sepan por qué nuevamente de manera teórica porque esto es teoría esto es teoría nuevamente y cuando usted habla de teoría usted se pasa por arriba algunos aspectos funcionales reales cuando nosotros entremos public health es que ustedes van a entender el efecto que tiene la percepción sobre el conocimiento los tipos de bias y como ya yo vi todo eso y ya yo cometí esos errores por eso es que le insisto y le digo dejen esa mala maña que se lo digo de ahora le va a salir muy caro a mí no voy a salir de esto y por suerte lo corregí a su momento pero eso no lo lleva a usted a nivel profesional eso no lo lleva para ningún lado porque al final ustedes van a entender que medicina es saber cosas y protocolos y si a usted no le gusta pues dedíquese a otra cosa pero eso es medicina ahora mismo medicina moderna eso de hacer ciencia y de que lo que usted cree eso no miren eso no lo va a llevar a usted para ningún lado al contrario lo va a sacar de contexto porque un médico que sepa desde que usted habla de lo que usted cree yo personalmente lo saco yo digo a mí no me interesa lo que usted opina háblame de lo que usted sabe o de lo que o si a menos que usted vaya a hacer una investigación y tenga algún tipo de teoría o algo pero fuera de eso miren ya yo ni discuto con la gente ya yo ah sí 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 pero no hay ningún problema ¿por qué? porque eso no lleva a ningún lado y se lo estoy diciendo eso va a ser el peor error que van a cometer en este proceso aquí si hay que ser rajatabla como no está eso quizá sea lo único de bueno de la educación de donde nosotros estuvimos y acá que aquí hay una cosa usted tiene que aprendérselo así y entenderla y ya si más para adelante usted le quiere buscar la quinta pues ya es otra cosa pero hágalo posterior porque si no se va a perjudicar entonces en el sistema de circulación materno fetal tenemos que entender que el flujo primero es inverso bien las arterias sacan sangre desoxigenada y las venas llevan sangre oxigenada para que no se me confunden ligamento arterioso ligamento falsiforme foramen oval se oblitera te decutenás en las primeras respiraciones eso tiene que oblitera si no se lo dan algunos días si se queda abierto una normalidad que son importantes para el correcto funcionamiento circulatorio del sistema cardiovascular pero nuevamente desde que usted nace todo esto se cierra se cierra aquí se cierra aquí y aquí y dan origen al ligamento ligamento arterioso ligamento falsiforme y aquí sencillamente septum membranoso intraauricular sencillo como eso imagínense que usted tiene aquí el septum primum y aquí atrás tienen el septum secundum cuando usted nace bueno en el proceso embriológico como por aquí está pasando sangre el septum secundum está así para atrás como va el viado porque aquí está pasando sangre bueno entonces va en rojo ok aquí está pasando sangre porque las presiones derechas son mayores que la izquierda pero cuando usted nace que se expanden los pulmones y aumentan las presiones cardíacas izquierdas que pasa que ahora la sangre comienza a fluir de ella para acá y que sucede que aquí está vamos a ponerlo esquemático como septum primum realmente es al revés realmente es así septum primum septum segundo normalmente la sangre pasa así y cuando pasa echa el septum secundum para atrás no permite que se cierre y se oblitere que sucede que cuando el niño nace respira y aumentan las presiones intracardíacas izquierdas el flow de sangre se reversea ahora la sangre comienza a pasar del ventrículo de la aurícula izquierda a la derecha que pasa que entonces ahora comienza aquí y arrastra al septum secundum y hace que se cierre la ventana oval bien y el único remanente que queda es el septum interatriado nuevamente esto es importante porque tenemos patologías de vehículo adenoso realmente no lo más que le pueden preguntar es lo más que le pueden preguntar es eso y decirle miren que es eso realmente no es falsiforme aquí ligamento rondo miren que es eso o que que es lo que viene de ahí y parte de también bien y aquí que es eso cuando hablemos de ligamento arterioso que le hablan aquí miren que es eso o como le mencioné anteriormente cual es su correlación clínica con las disesiones aórticas traumáticas bien que son remanentes que eso es lo que debe pasar que se cierre no que se quede abierto cuando hablemos de PDA más adelante esto es miren super high yield super high yield que es importante de acá oigan bien regularmente el ducto arterioso es dependiente de prostanglandinas significa significa lo siguiente bueno y podemos decir también que es tiene cierta dependencia cierta relación con oxígeno lo más normal es que después que usted nace este sistema el sistema de circulación menor su presión parcial de oxígeno disminuye porque deja de llegar por aquí sangre oxigenada sino que todo lo que llega al corazón derecho es ya sangre desoxigenada esto se pierde naturalmente que sucede si por alguna razón acá se mantienen concentraciones de oxígeno elevado o sea no caen como deberían el ducto se mantiene abierto que es importante que sepan que sobre hay muchos tipos de prostanglandinas G1 y todas entonces se dividen en nombres aquí lo más importante para mantener este ducto es la prostanglandina E2 prostanglandinas prostanglandinas son producto de las COX por ende cuando un niño nace con ducto arterioso el tratamiento es sencillo Dalibuprofen o un análogo que regularmente se usa endometasina por otra parte vamos a ver más adelante donde usted tiene patologías congénitas cardíacas donde usted quiere que el ducto arterioso se quede abierto hasta que usted haga cirugía para que el muchacho no se muera porque es la única manera que el cuerpo recibe sangre con tensiones de oxígeno necesaria para mantener la vida y entonces ahí usted lo que da es análogo de prostanglandina E2 sobre todo nuevamente esas son cositas que vamos a ir viendo cada vez que hablemos de las diferentes patologías pero es importante que tengan un conocimiento de esto sobre todo acá y acá nuevamente de aquí en el ducto venoso lo más que le pueden preguntar es por conceptos generales de quien es el el derivado embriológico fuera de eso no tiene hasta donde yo sé una repercusión clínica importante pero estas dos miren esto es importante miren más adelante nosotros vamos a hablar de algunas conexiones embriológicas que también se pierden cuando uno nace esta bueno esto lo vamos a ver cuando hablemos de en detalle cuando hablemos de genito urinario pero cada vez que usted vea un niño que nace y por el ombligo comienza a botar siempre lo describen como un le dicen es un líquido con color con straw color straw es de lo que le llaman paja la cosa es lo que ponen como el animal de granja que sale que sale casi como un color como amarillito cada vez que ustedes vean eso tienen que pensar en permanencia del arantoides que es una conexión entre umbilicus y oracus es una en poca palabra el arantoides es una conexión desde el ombligo hasta la vejiga o sea lo que está saliendo por la por el ombligo es orina eso es importante nuevamente lo vamos a ver de nuevo cuando hablemos en genito urinario pero es importante de ahora que sepan que es eso orner ya lo mencionamos esto es super straightforward más adelante cuando entremos realmente a las patologías pulmonares que donde si hay muchas imágenes vamos a hablar de esto les recomiendo que agarren estas imágenes estos cortes y hagan sus flashcards que aprendan a identificar a saber donde está cada cosa porque a veces le ponen imágenes así y te preguntan por ejemplo que cuáles serían las presiones acá o si tú tienes un paciente con como se llama esto con VSD con ventricular septal defect de adonde a donde va a ir la sangre de aquí para allá o de allá para acá o de aquí para allá ustedes entienden o sea le van a poner imágenes así no le van a poner obviamente las identificaciones y le van a hacer preguntas entonces es importante tener una noción general esto nuevamente ya lo mencionamos miren pericardio todo el mundo sabe lo que es pericardio es una tejido conectivo que cubre el corazón es importante porque está constituido principalmente de varios layers posiblemente los más importantes sean los siguientes fíjense lo que nosotros tenemos aquí miren esto esto es importante qué es lo que nosotros estamos viendo aquí en pericardio primero tenemos tres layers epicardio parietal y visceral fíjense fíjense que aquí entre el parietal y el visceral entre este y este nosotros tenemos un espacio eso es uno de los llamados espacios virtuales otro muy conocido es el espacio pleural que es así mismo como este regularmente aquí en el espacio pericárdico tú tienes 5 o 10 mililitros de líquido hasta menos de hecho muchísimo menos pero poquito esa es la idea que y qué hace ese líquido acá sirve para que cada vez que el corazón late disminuye la fricción entre este layer y este layer por qué es importante conocer ese espacio bueno este espacio es virtual o sea que solamente aparece cuando hay mucho líquido qué sucede si tú tienes inflamación del pericardio aquí en este espacio puede comenzar a acumularse líquido un líquido inflamatorio naturalmente vamos a hablar de pericarditis más adelante pericarditis urémica pericarditis viral pericarditis tuberculosa bien pericarditis ah ya lo mencioné urémica entonces qué pasa si tú tienes el corazón y afuera el corazón está cubierto por un layer o sea estoy mencionando uno pero ya sabemos que son tres y entre dos de esos layers comienza a acumularse líquido qué ustedes creen que pasa naturalmente y eventualmente se va a llenar tal de líquido que no va a permitir que el corazón se expanda y si no se puede expandir no hay diástole si no hay diástole no se llena de sangre si no se llena de sangre no puede bombear y eso es igual a síncope o paro cardio respiratorio cualquiera dado pero normalmente es síncope qué es importante de este espacio saber eso y que ahí se puede acumular líquido por procesos inflamatorios vamos a hablar más adelante del síndrome de Dressler que es una pericarditis post infarto agudo miocario donde aquí se acumula líquido y eso te causa una especie de taponamiento cardíaco bien donde hay un imperme de la diástole nuevamente vamos a ir profundizando pero para que sepan eso es importante los leyes del pericardio y que sepan dónde es que se acumula líquido pues cuando hablamos de taponamiento cardíaco y usted tenga que decir dónde es que se mete una aguja en una pericardio y sentencia ya que usted sepa dónde es tengo una idea oh alguien escribió por aquí yes muffle sounds lo más que me toca decir es que hay algo interesante también más adelante cuando nosotros hablemos de infarto vamos a ver y del mismo dolor de pericarditis vamos a hablar de la explicación de por qué un infarto duele como duele o las irradiaciones que tiene ahora mismo lo que me interesa que sepan es que el pericardio esta membrana está inervada por el nervio frénico por el vago el nervio frénico también inerva aquí está justamente por debajo del corazón al diafragma y vamos a ver las repercusiones que eso tienen cuando hablemos de infarto miren se lo voy a decir ahora respecto a coronary blood flow tienen que aprenderse oigan bien la anatomía cardíaca y su irrigación que usted lo puede hacer con los ojos cerrados porque si no no va para parte sobre todo cuando hablemos de infarto cuando hablemos de infarto usted tiene que tener la capacidad de usted saber donde ocurrió el infarto y cual fue la arteria que fue jalteada donde esta el trombo a donde usted va aquí usted no abre el corazón y va a decir donde que esta el problema no antes de entrar usted tiene que saber donde esta el problema y es importante saber el territorio y que estructuras inervan bueno y irrigan menciona enervan por una correlación importante fíjense por ejemplo aquí nosotros estamos viendo que la raíz coronaria se encarga de irrigar técnicamente toda la parte concerniente al ventrículo derecho y parte posterior de la aurícula derecha entonces toda la parte concerniente la porción lateral y se lo ponemos en parte fisiológica sería aquí 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 y acá si nosotros entonces tenemos un trombo o tenemos ateroclorosis lo que usted quiera ahora mismo y bloqueamos acá ya usted sabe que todas las ramas dependientes de la raíz coronaria arterial van a estar con flujo disminuido o totalmente bloqueado significando que usted va a tener problemas con que con toda la porción posterior inferior del corazón llámese ventrículo derecho entero tanto la parte anterior como la posterior porque eso es importante porque si la red coronaria arterial es la que se encarga de irrigar todo la por técnicamente el corazón derecho parte anterior y posterior y vamos a ver más adelante que aquí nosotros tenemos el nódulo sinusal pues ya ustedes saben no puede sorprenderse de lo siguiente primero si toda la sangre que se va a bombear al corazón llega al ventrículo derecho y nosotros tenemos un trombo acá o sea que perdemos capacidad contractil porque para contraer necesitamos ATP y para tener ATP necesitamos oxígeno si usted deja de irrigar el corazón pierde capacidad contractil y si toda sangre llega por corazón derecho por aquí por acá y usted pierde capacidad contractil entonces no puede mandar sangre a los pulmones y si no llega sangre a los pulmones no llega sangre al ventrículo izquierdo y si no llega sangre al ventrículo izquierdo usted no puede mandar nada por la aorta y si no puede mandar nada por la aorta cuál va a ser entonces el hallazgo sistémico de un infarto de corazón derecho sistémico hipotensión ya sabemos por qué no es por eso es porque no se está llevando no está llegando sangre a la aorta y sin sangre no hay presión arterial ahora si hay afectación del nodo pero el nodo no te da hipotensión el nodo afectación del nodo si tú dejas de darle sangre al nodo cuál va a ser el problema entonces taquicardia arritmia arritmias cardíacas bien y si ya tú sabes que tú vas a tener hipotensión entonces ya tú sabes que a los pacientes que tienen afectación de ventrículo derecho de la red coronaria arterial tú no le puedes dar medicamentos para bajar la presión porque lo va a terminar de matar sin embargo cuando tú tienes infarto del lado izquierdo lo primero que tú das es para bajar la presión pero aquí tú no puedes están contraindicados los nitratos y beta bloqueadores en infarto de cara derecha bueno cara inferior que sería corazón derecho tanto parte anterior como posterior están contraindicados no pueden dar lo van a terminar de matar porque esto es de hipotensión y si ya eso te va a dar por la fisiopatología tú lo vas a terminar de matar se maneja en general y fluids fluido para que para aumentar la presión porque es lo que te va a dar y naturalmente llevarlo para su PCI no se preocupen que vamos a llegar ahí pero el punto que yo quiero que ustedes se lleven de ahora antes de entrar infarto es que las correlaciones anatómicas funcionales son esencial para entender infarto el que me diga a mí que ECAG que infarto es difícil después de esto es porque no sabe donde está parado porque no se sabe la anatomía estructural y espacial ni la irrigación cardíaca entonces a esto hay que ponerle mucha atención cuando hablemos aquí de anterior descendente de infarto y hablemos de su complicación mitral valve prolapse usted tiene que saber por qué entonces esto es esencial que se lo aprendan ah y nuevamente no hemos hablado de el sistema de conducción pero como ustedes ven aquí le habla de de quién es que se encarga de irrigar eso es sumamente importante como le dije usted cerrando los ojos tiene que saber qué segmentos del corazón irriga cada parte del corazón y estructura eso es importantísimo para que vayamos suave cuando lleguemos a ECAG y cuando lleguemos a infarto entonces miren mañana ya entramos a fisiología cardiovascular y aquí es que nosotros vamos a entender cómo funciona el corazón ahí es que ustedes van a entender cómo es que yo sé el rejuego de presiones porque esto es así porque tiene que ser así mañana no vamos a entender más con esto aquí es que usted desarrolle el entendimiento de de cómo usted sabe para dónde va la cosa de que no tiene que ver con si arteria o vena de que hay otras cosas que rigen el movimiento de sangre en el sistema cardiovascular y eso es lo que vamos a aprender aquí entonces miren de aquí en adelante tienen que ser extremadamente cuidadosos con lo que leen mañana oigan bien al principio lo primero que vamos a hacer es yo voy a comenzar a preguntarles a ustedes cuáles son estos factores cómo se ven afectados y cuáles son las implicaciones que tienen para qué sirven qué hacen qué modifican porque es esencial para que nos entendamos como yo le dije cardio y lo que nos resta es súper chulo y súper bacano si nos entendemos si no van a sentir que yo estoy aplicando los charts de farmacología hasta que acabemos o sea que no me van a rendir o se van a sentir frustrados vamos a hablar también de fórmulas vamos a hablar de algunas curvas cositas incómodas eso requiere atención extra recuerden que cuando nosotros hablamos de las fórmulas no es solamente aprenderse esto sino las implicaciones qué significa cada cosa a qué me afecta en el funcionamiento cardíaco dónde yo aplico eso para qué me sirve y si esta fórmula usted la va a usar como médico sea o no sea cardiólogo Starling Curves esto es lo que nos va a permitir a nosotros entender la adaptación cardíaca en diferentes momentos tanto de manera fisiológica como patológica todo es importante aquí en resistencia me van a entender un poquito mejor un poquitito mejor miren aquí delta P lo que decía variación de presión aquí está invertida porque la fórmula resistencia pero con esto mismo podemos despejar encontrar flow que fue lo que hice ahorita esta partecita nosotros la vamos a dejar hasta que revisemos drogas autonómicas porque eso la aplicación de drogas autonómicas está acá pero vamos a verlo por arribita sumeramente para podernos ayudar cuando entremos aquí me gustaría que mañana entráramos acá y demos la descripción general para que el fin de semana ustedes se me puedan matar bien con esto porque es super extremadamente high yield la causa más frecuente de muerte actual no solamente aquí sino mundial son episodios cardio 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 es extremadamente por ende y la gran mayoría de temas que vamos a ver empezando por endocrino son dependencia directa de cardio por ende si salimos con alguna guayaba de por aquí yo le dije si ustedes se estaban fajando y ahora tienen que fajarse más y de caranarse de verdad porque ahora que yo le dije que vamos a comenzar medicina de verdad pero para eso hay que entender muchas cosas y va a ser pesado porque no va a ser como en micro que uno tiene la excusa de que no eso es botella aquí entendimiento aquí es rompes el coco cardiovascular endocrino gastro más o menos músculo esquelético neurología y ustedes saben que hay este stroke renal ni se diga y respiratorio todo eso es dependiente cardiovascular eso tenemos que salir bien de cardio si no vamos a coger mucha lucha bueno ustedes van a coger más lucha que yo mantengan el ritmo nuevamente fíjense que les estoy diciendo estos temas son fuertes y no fuertes de difíciles sino fuertes de que aquí no se adivina como estábamos más o menos en fármacos son como temas cositas no tan complejas como eso pero que hay que saber bien que es un lenguaje como le dije que es entendimiento de aquí al final usted y yo tenemos que poderlo entender y que mira que que yo le pueda poner un caso miren que yo le diga a este muchacho de pinefrina dígame cuáles son las variaciones en el preload en el preload afterload en el contractibility cómo afecta eso en el mirror tirar pressure esas son las cosas cómo afecta el cardiac output esas son las cosas que uno aprende en cardio como ya les había dicho a entender el sistema cardiovascular y no solamente entenderlo sino a predecirlo que antes de usted ponerle una aguja a una gente ya usted sepa lo que le va a hacer el aumento de líquido para usted saber cuándo darlo y cuándo no o cómo hacerlo y por qué sí y por qué no yo le di el ejemplo de infarto de cara inferior o sea de ventrículo derecho para que entiendan la importancia de aprenderse esto y que usted aquí lo correlaciona sanamente con su fisiopatología y su enfoque terapéutico que aquí si usted se aprende la cosa así sanamente no tiene que memorizarla del todo sino que una cosa sale de otra pero nuevamente aquí hay que saber y hay que dedicarse estamos claros señoritos y señoritas así que pónganse a ajá oh perdón ajá no 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 no